4.20 minutos de la tarde y este equipo de uniforme azul aquí en el torneo de la liga china del calvo va a ganar por W porque no se presentó el otro equipo, hasta el momento no llega el otro equipo y va a ganar por W en este partido en el marco de la liga china del calvo así que no vamos a continuar pues con el fútbol porque este equipo azul va a ganar por W hoy domingo 29 de septiembre 24 estamos en el limón del río Cañonaleo en la liga china del calvo repetimos esperando que pase el tiempo el árbitro para pitar el final debido a que no se presenta el otro equipo que enfrentaría a este equipo de uniforme azul que está esperando que pase el tiempo para que el árbitro dé por concluido este cotejo en el marco del torneo de la liga china del calvo pita el árbitro a ver pita el árbitro pita el árbitro y ya gana pues este equipo azul por W ahí ya van saliendo del campo y acaba de ganar por W en la liga china del calvo este equipo de uniforme azul bueno nos despedimos nos vemos mañana con más videos de fútbol en Siloe bueno creíamos que iba a ganar por W el equipo azul pero ya llegaron algunos jugadores del otro equipo estar esperando el árbitro que lleguen otros jugadores de este equipo que se van llegando los jugadores y parece que si se va a dar el partido y y y y y y y y